Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy si gusta Oscar vamos empezando ya con las presentaciones perfecto Gerson, muchísimas gracias bueno, buenas tardes para los que nos acompañan esta tarde, tanto aquí como en el Zoom, como por medio del Facebook Live de la cámara, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria el día de hoy estamos acá reunidos porque hace algunos meses el INTA junto con Funde Cooperación es una organización a nivel nacional formulamos un proyecto para brindar alternativas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático a nivel nacional de ahí que planteáramos un proyecto con tres componentes para acercar tecnologías, información e insumos a los distintos productores a nivel nacional de los sistemas agropecuarios el proyecto en sí incluye un componente en la parte de manejo y conservación de suelos, uno en la parte de cosecha y conservación del recurso hídrico y específicamente el componente que nos tiene el día de hoy acá es el que tiene que ver con ensilaje pensamos y tenemos ya información suficiente como para afirmar que el ensilaje se convierte en una alternativa viable y de fácil implementación a nivel de los sistemas de producción para mejorar la adaptación que tenemos de los sistemas productivos a los efectos del cambio climático normalmente hubiéramos hecho esta actividad de manera presencial pero lastimosamente primero por condiciones climáticas que cuando la teníamos prevista no lo pudimos realizar y como por otras circunstancias tuvimos que estar posponiendo y aparte de eso bueno por la pandemia y toda la cuestión realmente optamos por esta virtualidad que nos permite continuar haciendo esa transferencia de tecnología compartiendo la información y que también nos acompañen productores de todo el país no necesariamente solo de la región Huétar Caribe ¿verdad? Gracias a a este a este proyecto también nos dimos a la tarea de 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 compartir información e insumos a los distintos productores que nos que nos acompañan en las regiones creo que el primer trabajo en ese sentido es encontrar aliados que estén junto con junto con Funde Cooperación que creyó en el INTA que nos permitan también expandir nuestro nuestra área de influencia y nuestra cobertura y un gran aliado en ese sentido ha sido la Cámara que gustosamente siempre nos acompaña en todas estas iniciativas y en los días de campo yo creo que están muy deseosos también de de obtener esa información para también ellos y comunicarla a sus distintos asociados hace algunos meses también entregamos por medio de la Cámara semilla de maíz forrajero de una variedad que tiene el INTA en la estación Enrique Jiménez Núñez en Caña para que los productores de la de la Cámara pudieran implementar su propio banco de de maíz en ese sentido para contar con mayor posibilidad de ensilaje pero asimismo de multiplicación de de semilla de maíz el día de hoy como complemento a esa entrega y como para acompañar el proceso tendríamos una charla que va a estar enfocada mucho en la parte de cuál es ese potencial forrajero de las variedades costarricenses de maíz que se convierten en una alternativa para alimentación animal ahí lo primero que quisiera hacer es primero hablar y darle las gracias a la Cámara darle la palabra a Gerson en la presentación de la Cámara para que tal vez nos dé una palabra y ya luego propiamente le doy la bienvenida a William que es el expositor de hoy y les cuento un poquito de William para empezar con la actividad adelante Gerson Muchísimas gracias Don Oscar bueno no igualmente de parte de la Cámara extender pues el agradecimiento verdad al INTA por tomarnos en cuenta en este proyecto y pues ser ese puente verdad que es lo que buscamos ser ese puente entre nuestros afiliados los productores acá de la zona y la institución pública verdad Muchísimas gracias por ese por ese acompañamiento que hemos recibido que ha sido muy bien recibido por parte de nuestros afiliados también por parte de nuestra organización a todas las personas que nos están acompañando darles la bienvenida igualmente pues nos han acompañado ya en otras en otras charlas verdad que se busca que no parar este proceso de capacitaciones verdad de formación a pesar de pues de esta pandemia y todo el asunto verdad siempre se ha buscado mantener ese acompañamiento verdad que pues siempre nos ha caracterizado como organización a todos ustedes bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos este día de hoy acá por Zoom y también por el Facebook Live a nombre de la Cámara de Ganaderos pues externamos el agradecimiento y esperamos que la charla sea de sumo provecho para seguir formando y capacitando un poco verdad en esos temas tan interesantes que a todos los ganaderos verdad y a todos los productores les debería pues de interesar y buscar un poquito más de información cada día muchísimas gracias y bueno vamos para adelante a presentar a don William Sánchez también que nos acompaña el día de hoy perfecto Gerson muchísimas gracias nada más ahí para más o menos la logística de la actividad vamos a tener la presentación de William que ya bueno como ven ahí es sobre el potencial forrajero de las variedades costalizantes de maíz como una alternativa para la alimentación animal en ese sentido los invitamos a poner toda la atención del mundo si tuvieran alguna pregunta la pueden para que no se les olvide por así decirlo la pueden anotar en el chat y nosotros vamos a estar recuperando cualquier cosita cualquier pregunta que haya durante la actividad porque la idea es que William presente y tal vez al final abrir el espacio de preguntas pero a veces cuando llegamos al final nos olvidamos de las preguntas que teníamos o cosas así entonces de ahí que los invito a anotar en el chat cualquier consulta que tengan también si en el mismo chat yo sé que Gerson y en la cámara tiene también información de contacto pero si gustan anotar sus datos de contacto en el chat tanto de Zoom como en los comentarios en Facebook pueden anotar nombre completo teléfono celular si lo gustan o algún correo electrónico para compartirles información de este tipo invitarlos a futuras actividades que tanto la cámara como el INTA realiza en este tema en ese sentido me permito presentar al ingeniero William Sánchez William es el actual jefe de la unidad pecuaria del INTA tiene amplia gama y conocimiento y se ha dedicado a ser investigador líder en la parte de pastos y forrajes cuenta con una maestría en producción animal sostenible de la Universidad Nacional y un doctorado en producción animal de la Universidad de Zaragoza aparte de investigación en la parte de pastos y forrajes también ha dirigido proyectos de investigación en esta misma línea tanto a nivel nacional como a nivel internacional tanto en el Cati como con Pontagro y también tiene un sinnúmero de publicaciones en lo que es pastos y forrajes a nivel nacional el objetivo de hoy es compartir por parte de William y su charla experiencias en el proceso de investigación y validación que ha desarrollado el INTA juntamente con productores y otras instituciones en temas que tienen que ver con la producción conservación calidad nutritiva de costos de variedades costarricenses de maíz con fines forrajeros para diferentes regiones del país en ese sentido William te doy la te agradezco primero por la colaboración en ese sentido y te doy la la bienvenida y te damos la palabra y el espacio para que con gusto inicie bien buenas tardes muchas gracias Oscar bueno primero que todo agradecerle a la cámara por el espacio que nos brinda para compartir pues parte de lo que hemos venido haciendo en este tema pues creo que al final todos los que trabajamos en investigación validación pues esta es una de las partes más más importantes diría yo y más ricas para eso para eso realizamos estos estos trabajos así es que muy agradecido con la cámara por supuesto con todos los productores que nos acompañan hoy y técnicos también y pues esperemos que que la charla pues este por lo menos nos deje alguna inquietud sobre este tema de maíz para forrar ¿verdad? este como lo dijo Oscar anteriormente ¿verdad? pues nosotros hemos venido trabajando aquí ya hemos venido trabajando en el en el maíz forrajero para o en el maíz para como como fuente forrajera entonces la presentación pues yo la basé prácticamente en estos tres puntos vamos a usar unas laminitas para para introducir el tema ¿verdad? posteriormente les voy a hablar sobre ese proyecto que hemos o que hemos realizado durante los años dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve sobre variedades costarricenses de maíz vamos a hablar sobre eso y vamos a decir por qué hicimos ese ese trabajo ¿verdad? creo que que ahora va a quedar claro y por supuesto toda esta información la vamos a utilizar para dejar este en ciertas formas claro cuál es la estrategia más adecuada para establecer el el maíz así como como el manejo ¿verdad? hablando de plagas y de fertilización ¿verdad? cuál es la cosecha la producción y la calidad que hemos obtenido con esas variedades costarricenses comparándolas con otros con otros híbridos ¿verdad? así también vamos a hablar un poquito sobre el ensilaje y los costos de eso y para terminar finalmente con un plan de suplementación una finca determinada a base de maíz forrajero y la opción de producir semillas en su propia finca para para las próximas siembra ¿verdad? entonces en términos muy generales y como decía don Oscar pues la idea de hoy es compartir las las virtudes y limitaciones del maíz como recurso forrajero y a la vez este que esto sirva de guía para darle la la mejor línea de establecimiento manejo cosecha producción ensilaje y costos del maíz esa es la idea bien veamos a manera a manera introductoria yo creo que esta es una pregunta que todo productor tiene que que hacerse siempre que va a sembrar un forraje para corte tiene que hacerse esta pregunta ¿cuál es el forraje corte a sembrar? yo creo que para los que estamos hoy acá no hay duda que en términos de alimentación y en términos de pastos y forrajes el primer esfuerzo que hay que dar es eso lo que vemos en las fotografías aprovechar al máximo o sacar el mejor provecho al pastoreo es el recurso más abundante y más barato si hay necesidad pues ya debemos de hacer esta pregunta ¿cuál es el forraje de corte que debemos de utilizar? ¿por qué? porque en Costa Rica como todo país tropical pues hay una serie alternativa en la parte posterior tenemos todos los cereales como el caso del maíz como el caso del sorbo en la parte alta del trigo las avenas también tenemos los arbustos y las leguminosas forrajeras ¿verdad? es otro alternativo y por supuesto lo que más se conoce que son las gramíneas como son el quingras como son el camerún hoy en día el Cuba OM22 que ya está de moda ¿verdad? hay una serie de alternativas ¿verdad? para llevarlas como recursos forrajeras y ahí es por eso que nace esta pregunta que a mí me gusta compartirla con los productores de toda esta gama de alternativas forrajeras a sembrar ¿cuál es la que yo debería llevar a mi finca? entonces yo simplemente lo digo ¿por qué? porque todo forraje de corte debe verse como una inversión no como un costo entonces hay que hacer muy selecto en el alternativo que yo voy a llevar a la finca y por supuesto un buen manejo para que esto sea una inversión no sea un costo hemos visto productores que tienen hasta siete o cinco o seis diferentes forrajes de corte y después se le hace una complicación manejar eso que eso más bien se convierte en un costo y en una complicación de manejo en la finca entonces esta es una pregunta que yo creo que debe de hacerse por regla general siempre que estoy pensando en algún forraje de corte y para darle respuesta a esa pregunta yo creo que hay que dejar claro estos tres puntos pueden haber más pero un forraje de corte se lleva a una finca por necesidad no por moda no porque el vecino lo tiene no por una necesidad y esa necesidad puede ser una de las más fuertes es por el efecto del clima o sea tengo un problema de clima hay periodos de alta lluvia o periodos de poca lluvia y por lo tanto el pasto de piso se me agota entonces yo llevo un forraje de corte otro es porque para aumentar carga animal podría ser otra otra necesidad la mayoría de nuestras fincas el 81% de las fincas costalucenses son menos de 50 hectáreas y si quiero aumentar producción por hectárea tengo que aumentar la carga animal y el forraje de corte me ayuda a incrementar la carga animal y otra necesidad podría ser esta ¿verdad? de reducir los costos de producción yo en ciertas partes por ejemplo en ganado de leche en ciertos periodos de lactancia yo podría reducir los concentrados parcialmente incorporar una alternativa a forrajera de muy buena calidad para sustituir ese concentrado igual podría jugar con el ganado de carne por lo tanto para mí si yo voy a hacer un forraje de corte estamos hablando de costos estamos hablando de inversión tienen que cumplir estas mínimo estas tres cualidades primera tiene que ser de calidad y cuando hablamos de calidad no es que solo aporte proteína no que aporte también energía y que sea muy digestible o sea que el 60 70 y el resto por ciento de lo que se come se ha aprovechado por el animal la otra cualidad que tiene que tener un forraje de corte es que debe cumplir una necesidad o sea debe dar un beneficio yo tengo un grupo de animales y les doy forraje de corte y me siguen produciendo lo mismo pues así rápidamente deja ver que no como que no me cumple el beneficio ese forraje de corte entonces eso hay que analizar y la otra muy importante muy importante es que se adapte al manejo de la finca a veces llevamos recursos forrajeros de corte a la finca y no se adaptan al sistema de manejo de la finca ¿por qué? por la mano de obra que hay por el sistema de instalaciones que hay por el equipo por el tipo de equipo que yo tengo etcétera en el caso del maíz por ejemplo si yo no tengo picadora casi que no debería pensar en un forraje de corte de maíz ¿por qué? porque el maíz para sacar el mayor provecho o cualquier gramínea estas que tienen tallo yo debería tener un aplicador entonces ahí es donde donde digo que la forrajera debe adaptarse a las condiciones de la pues bien ¿por qué utilizar maíz forrajero? ¿por qué utilizar maíz para forraje? yo creo que esa es otra pregunta que hay que tomar en cuenta a la hora de ir seleccionando alguna alguna forrajera si queremos dejar claro que el INTA el MAC y en este caso respaldados también por la cámara queremos dejar claro que el maíz para forraje es una alternativa más ya lo dijimos ¿verdad? aquí en Costa Rica tenemos una gama de alternativas forrajeras el maíz es una alternativa más que tiene bondades que tiene ventajas pero también tiene sus desventajas y ahora las vamos a mencionar una de las grandes virtudes del maíz es que aporta mucha energía ahora les voy a presentar un cuadrito aporta mucha energía es uno de los recursos forrajeros quizás el recurso forrajero que más que más energía aporta es de alta paletabilidad o sea le gusta mucho el ganado y es muy digestible también tiene excelentes características para ensilar el maíz es facilísimo ensilar y como lo hemos dicho en otras charlas o en otros días de campo el maíz es tan fácil tan fácil de ensilar que hasta nosotros los delicta lo hacemos bien ¿verdad? eso eso es es muy fácil de ensilar ¿por qué? por las características que tiene el maíz tiene un contenido de materia seca excelente tiene muy buenos aportes de azúcares solubles y tiene algo que se le llama capacidad buffer que ahora más adelante lo vamos a explicar de qué se trata que es fundamental a la hora de hacer un ensilaje y lo otro que tiene el maíz es que si trabajamos con variedades como son las de Costa Rica que le voy a mencionar ahorita usted puede producir la semilla en su propia finca para la próxima ciencia esas son algunas de las virtudes o ventajas que tiene el maíz pero por supuesto tiene limitantes una de las limitantes fuerte ¿verdad? es esta que solo es una cosecha siembro y cosecho y para volver a cosechar tengo que volver a sembrar eso está clarísimo en el maíz no hay química ¿verdad? es un cultivo este es un solo ciclo ¿verdad? este otro inconveniente otro limitante es este ¿verdad? que dependiendo de la época podemos tener incidencia de plagas como el cojollero es el más el más el más complicado digamoslo así ¿verdad? eso hay que tomarlo en cuenta también y otro limitante que le hemos considerado como limitante es que en Costa Rica no hay mejora genética de maíz para forraje ¿verdad? en otros países hay mejora genética en México Estados Unidos Europa Uruguay América del Sur hay mejora genética o mejoramiento genético para maíz para forraje como se hace mejoramiento genético para pastos para ganado igual buscando características idóneas para el forraje aquí Costa Rica no entonces hay que lidiar con híbridos importados que no sabemos cómo se van a adaptar a nuestras condiciones o con variedades criollas que a veces hay algunas muy buenas pero hay algunas variedades criollas que no que no cumplen con ciertas características para forraje por ejemplo en la zona alta hay algunas variedades criollas que alcanzan hasta 3 metros de alto ¿verdad? entonces esa planta tan desproporcionada pues tiene mucho tallo y poca hoja y pues eso es una limitante fuerte en lo que es cualquier material con fin de forrajeros les decía de algunas características de la calidad del maíz esto es solo una tablita que traje por ahí hecha o fue elaborada por el difunto don Jorge Sánchez profesor de la Universidad de Costa Rica y algún dato que habíamos hecho también en el 16 en el caso del maíz y aquí lo que hacemos es comparar la energía la energía neta de lactación o sea la energía que ya se va a utilizar para producir leche en el caso de ganado de leche y como podemos ver que en el caso del maíz tiene 1.6 el concentrado 1.7 el quingravas más bajo que el maíz y así la estrella africana y por supuesto también las digestibilidades de estos materiales son menores en comparación al maíz estas virtudes pues es lo que en otros países le apuestan muchísimo al maíz como recurso forrajero ¿por qué? porque tiene un aporte energético fuerte y es de muy buena de muy buen aprovechamiento y ese aporte energético pues lo aporta puramente esto que vemos acá que es la mazorca es fundamental a la hora de hacer un ensilaje de maíz entonces pensando en esto en Costa Rica no hay realmente materiales seleccionados para la producción de forraje ¿verdad? para producción de forraje y mucho menos se hace mejora genética pensando en esto fue que los dimos a la tarea de tomar una serie de variedades que tiene el INTA bueno que el INTA y el MAC en su época liberó para la producción de grano y nosotros le hicimos una validación o una investigación ¿verdad? por varios años sobre esos materiales en diferentes zonas ¿verdad? entonces ese trabajo estuvo conformado por tres etapas una etapa donde fue la parte de investigación que ahora lo vamos a compartir otra que validamos ya lo que seleccionamos acá en esta primera etapa y después una última etapa donde pues lo que hicimos fue validar ensilaje y producción de cilina la primera etapa esto fue lo que lo que investigamos ¿verdad? son siete seis materiales del INTA ¿verdad? aquí tenemos cuatro de grano blanco ¿verdad? los diamantes esto porque fue seleccionado en la finca de los diamantes la JSAE la OPEA la proteína después dos variedades de grano amarillo como la JN2 que es la semilla que se le está proporcionando hasta eso ahorita la nutrigrana y eso se comparó con dos híbridos que nos facilitó el CIMES el CIMES es el centro de investigación de mejoramiento genético de maíz y trigo y ellos habían seleccionado estos dos híbridos con fines forrajeros ¿ok? nosotros entonces comparamos todos estos materiales nuestros que fueron seleccionados para la producción de grano les veíamos el potencial forrajero comparándolos con esos dos híbridos seleccionados por el CIMES en México posteriormente pasamos a una segunda etapa y de acá los materiales nuestros seleccionados fueron la de JN2 y los diamantes y lo comparamos con otro híbrido que está mucho en el mercado el híbrido HR960 este se utiliza mucho en el mercado para la producción para la producción de forraje perdón perdón esta primera etapa la evaluamos en Aguasarcas Guapeles Turrialba y Monteverde la parte media de Monteverde en la parte de San Luis ahora lo vamos a ver y esta otra parte donde ya validamos lo que es la producción ¿verdad? lo que es la producción en estas localidades Turrialba San Carlos Zupala Turrubares para Barba y Cañas ¿verdad? y después pasamos a una segunda etapa que ahí lo que hicimos fue seguimos con estos materiales seleccionados nuestros la de JN2 y los diamantes y lo comparamos con ese con el híbrido este que que usan muchos ganaderos ¿verdad? y ahí vimos lo que era la calidad del ensilaje vimos el costo del ensilaje y la producción de semilla en el caso de las variedades nuestras bien obviamente esto arrojó un montón de información y es parte de esa información que yo venía a compartir con ustedes ¿verdad? con el fin de que este puedan ver esos potenciales y a la vez como dije anteriormente voy a utilizar esta información para ir dándole un seguimiento a las a las normas más importantes a tomar en cuenta a la hora de establecer manejar cosechar encilar y utilizar el ensilaje o el maíz como recurso forajero bien ok en esta primera etapa en la etapa del establecimiento y la siembra ¿verdad? después de todos los trabajos que nosotros hicimos pues en el caso nuestro este aplicamos glifosato pero no depende de las condiciones del terreno no necesariamente se debería hacer esto nosotros pasamos la racha en algunos casos una o dos veces por eso le digo dependiendo de las condiciones del terreno esto es necesario o no esto sí en el caso de la siembra después de haber hecho los trabajos nuestros nosotros trabajamos tanto sembramos tanto de forma manual como eso de forma comercial de forma mecanizada la foto aquí a la izquierda en la parte inferior es una siembra manual y por supuesto aquí en la parte derecha una siembra mecanizada la siembra manual nosotros le hicimos a espeque utilizando esta densidad de siembra 75 centímetros entre surco y a 20 25 centímetros entre espeque o entre planta dos semillas por golpe o por por punto de siembra la siembra mecanizada igual usamos esta misma distancia 75 centímetros entre surco y a 10 a 12 centímetros entre planta finalmente aplicamos hicimos solo un control de manesa preventivo y aplicamos a tracina después de la siembra como control preventivo esta distancia entre si la el cultivo de maíz requiere mucha radiación solar por eso sembrar entre surcos a 75 es necesario para que ingrese buena luz y así pues la planta pueda realizar la fotosíntesis que requiere para su crecimiento algunas fotos de la siembra manual acá a la izquierda esa es en en aguasarcas 75 centímetros entre hilera y aquí una siembra mecanizada esto es en la estación también a 75 centímetros entre entre hilera bueno en el caso del mantenimiento como dije anteriormente el control de madresa solo se hizo una vez con atracina y eso se realizó al momento de la siembra la fertilización hicimos varias pruebas de fertilización pero bueno yo creo que hay que ser claro o consciente de que utilizar mucha fertilización tiene dos grandes inconvenientes el primer inconveniente es que los incrementa los costos de producción por lo tanto hay que usar una fertilización razonable y el otro inconveniente es que pues incrementamos las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente de ocio nitroso si usamos mucho nitrógeno entonces en este caso pues nuestra recomendación es usar 100 kilos de nitrógeno 55 kilos de fósforo 40 kilos de potasio 18 kilos de magnesio y 18 kilos de azufre esto corresponde a 4 sacos de uria o de nutran para que aporte el nitrógeno 4 sacos de 10-30-10 para que aporte el nitrógeno y el potasio y 2 sacos de camac porque aquí pues nos interesa muchísimo pues el aporte de camac y por supuesto el aporte de magnesio y en el caso del camac pues también tiene azufre ¿Cómo realizamos la aplicación? Esto es muy importante ¿Cuándo fertilizar? ¿Verdad? En el caso del maíz el maíz es una planta que responde mucho a la fertilización y es una planta que podríamos llamar de ciclo muy cortos muy muy cortos ¿Verdad? Entonces es una planta que la siembra uno la ve de 10 centímetros y en dos momentos por decirlo así o en poco tiempo adquiere un tamaño interesante de tal forma de que hay que estar muy 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 atentos porque si no hacemos la fertilización en los momentos adecuados se nos se nos pasa la época o la edad adecuada de la fertilización entonces el 10-30-10 y el CAMAC todo todo lo aplicamos al momento de la siembra y aquí hay dos decisiones el siembro se aplica al momento de la siembra o 15 días después de la de la fertilización ¿Verdad? En el caso de la siembra mecanizada pues por supuesto hay que aprovechar la mecanización y todo se aplica al momento de la siembra ¿Verdad? A mí en el caso de la siembra manual me gusta más fertilizar 15 o 22 días después ya una vez que la plantita haya adquirido ciertos centímetros ¿Verdad? Pero si es mecanizada pues obviamente no podemos hacer esa aplicación 15 o 22 o 15 días después En el caso de Nutran la aplicación de Nutran las 100 kilos de Nutran o los 4 o 5 sacos de Uria o de Nutran la aplicamos en 3 fracciones La primera fracción o sea un tercio o sea 33 kilos de Nitrógen al momento de la siembra El otro tercio 30 días después de la siembra y el último tercio es antes de la floración que puede andar entre los 45 y 50 centímetros perdón días en el caso de las zonas bajas ¿Verdad? Si si nos emerge la floración ya se los pasó el momento propicio de fertilizar según los que más manejan el cultivo de maíz por ejemplo en nuestro caso el doctor Nevio Bonilla que es especialista en el cultivo de maíz para la producción de grano recomienda o considera que esto hay que hacer la última fertilización hay que hacer antes de la floración y que la zona baja anda por ahí entre los 40 a 50 días ¿Verdad? Entonces eso es muy importante que si se nos pasa las plantas nos entran en floración ya prácticamente ese fertilizante no lo va a aprovechar ¿Ok? Bien control de la palestra pues nos lo dije antes ¿Verdad? este el doctor ¿Verdad? El famoso cojollero es es la plaga o es el insecto que más nos afecta el maíz ¿Verdad? Y esto depende mucho de la zona y depende mucho de la época ¿Verdad? Hay épocas que no los afecta tanto y hay zonas que tampoco ¿Verdad? Pero este si se presenta casi que en todas las plantaciones de maíz entonces hay que estar como dirigen ojo al Cristo para cuando ya se comienzan a presentar las primeras incidencias y de cierta población pues este estar atento con el insecticidio nosotros hemos usado este que aparece ahí en primera fila el Proclin es es muy bueno pero pues es uno de los más caros ¿Verdad? Hay otros insecticidas como el Tigre o el Coiñor también que funcionan bien pero bueno aquí lo importante es estar atentos y que si tenemos que hacer una o más aplicaciones ¿Verdad? Estar rotando estos insecticidas eso es lo más lo más conveniente ¿Verdad? En control de enfermedades pues las enfermedades que más se presentan en el caso del maíz por lo menos lo hemos visto son los hongos ¿Verdad? Y ahí está la secóspora el carbón también y esta pues que es la mancha alfáltica que es una de las más recientes de los hongos más recientes y es la más compleja porque es una una combinación de hongos ¿Verdad? Entonces es muy compleja de controlar ¿Verdad? Y pues según recomendaciones de Nebio nosotros no nos hemos enfrentado en nuestras plantaciones o en nuestras siembras con 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 estas enfermedades la verdad que no con con el gusano sí pero con enfermedades realmente por lo menos estas de hongo ¿Verdad? Y lo que Nebio Dr. Bonilla nos recomienda es pues como como control preventivo podríamos usar ese fungicida cactán ¿Verdad? Ese se podría usar como como recurso preventivo ¿Verdad? Y como control preventivo y curativo también podríamos usar estos otros el onyxia o el nativo según me explicaba Nebio pues yo no lo he usado pero este nativo también es muy muy eficiente pero también al igual que en el caso de la insecticida anteriormente es uno de los más de lo mayor de lo más costoso ¿Verdad? Esto es es una casualidad esto no es común esto es una bacteria la herguiña esto sí se nos presentó una plantación aquí en la estación en Guáteres yo en maíz pues tengo pocos como recursos forrajeros de estos nuestros pues este no tengo tanta experiencia como como Nebio yo ando ahí entre los 7 8 años Nebio sí prácticamente toda su vida ha trabajado en maíz y pues nos contaba Nebio me ha contado Nebio que esto es muy muy poco muy poco común que el hecho de que aparezca el guiña en maíz ¿Verdad? En caso nuestro apareció y se 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 cree que obviamente la bacteria está en el suelo ingresa por el por el tallo de la planta y lo interesante es que al final usted levantaba esta parte del bollo de la planta y se desprendía completamente es una bacteria que prácticamente arrasa o en este caso pues nos nos acabó con la plantación de maíz que tuvimos en esa ocasión pero es muy muy poco común Ok ¿Alguna fotografía del maíz en esa primera etapa de investigación en aguasalcas en crecimiento ahí por ahí de los de los 30 días ¿Verdad? En aguasalcas en el caso de Guapeles en el caso de Monteverde acá en la parte derecha superior y en el caso de Turrial ¿Verdad? Esas son nuestros de nuestros materiales ¿Verdad? Una fotografía un poquito ya más avanzada ya casi a punto de cosecha de la variedad esta EJN2 esta es la variedad que se que se les está proporcionando a ustedes ¿Verdad? En aguasalcas una de las cosas interesantes es que ustedes pueden ver acá bueno obviamente nosotros usamos una densidad un poco más alta que lo que normalmente se utiliza para la producción de grano para la producción de grano se utilizan aproximadamente 53 mil plantas por hectárea nosotros casi que utilizamos 80 mil plantas por hectárea eso es muy muy importante en el caso del maíz la densidad de siembra se habla de plantas por hectárea porque al final el rendimiento va a depender mucho de eso y pues les decía como ya aquí en estado de floración avanzada y pues prácticamente muy sana la plantación ¿Verdad? Muy sana la plantación con hojas verdes desde la parte desde la parte inferior de la planta ¿Verdad? Y eso pues promete como lo podemos ver o como lo podemos ver más adelante en algunas ocasiones esta es la otra variedad los diamantes también en aguas arcas ¿Verdad? Ya ahí si estaba más más a cosecha como pueden ver acá pues el tamaño de la mazorca ¿Verdad? Que ahora vamos a presentar algunos ratitos de estos también igual ya al momento de la cosecha perdón aquí pues la variedad EJN2 y aquí los diamantes también en aguas arcas que es donde pues hicimos los trabajos de ensilaje ¿Verdad? Y estos ya prácticamente están al momento de la cosecha y como les decía anteriormente aquí con una con una planta muy sana ya al momento de la cosecha eso pues es una es una virtud ¿Por qué? Porque significa que voy a tener más forraje verde que me va a aportar obviamente en el rendimiento final y por supuesto la mazorca que ahora ahora vamos a ver unos datos juega un papel importantísimo en la calidad y en la producción del forraje ¿Cuándo cosechar? Este bueno esta es una pregunta que siempre está ¿Verdad? Y uno siempre este trata de aclarar esto porque yo creo que este es un punto importante ¿Cuál es el momento propicio de cosechar el maíz? Uno lo puede cosechar como puse por acá en grano lechoso ¿Verdad? En grano lechoso como lo dijimos acá o en grano bastoso ¿Verdad? Y para eso pues voy a utilizar esta imagen ¿Verdad? Si uno toma un que tiene que ver mucho con el estado del grano ¿Verdad? Con el estado del grano de la cosecha del maíz tiene que ver mucho con el estado del grano Entonces si uno toma un grano de maíz como este que tenemos acá en la imagen y lo parte o lo divide en cuatro partes una dos tres cuatro partes ¿Verdad? De tal forma que esto es un medio ¿Verdad? Aquí es un cuarto y aquí es un tercio ¿Verdad? Lo primero que hay que ver acá y por eso es que se usa más el grano de maíz ¿Verdad? El grano de maíz tiene dos grandes porciones por decirlo así una porción que es la parte sólida que es todo esto amarillo ¿Verdad? Cuando él comienza ya a madurar esta parte amarilla es la parte más sólida y una porción líquida que es esto blanco que tiene el grano de maíz y después y después lo que se le llama la línea de leche que es esta línea que divide lo sólido con lo líquido ¿Verdad? Y obviamente como va avanzando el estado de maurez de la planta o del maíz pues esta línea se va corriendo hacia el elote ¿Verdad? Entonces y a esta línea es lo que se le llama línea de leche entonces si la línea de leche a veces se habla de un cuarto de un medio o de tres tercios ¿Verdad? Lo ideal lo ideal es que que el estado el maíz se coseche en estado de de línea de leche medio que llamamos o sea que toda esta parte sea sólida y solo esta parte sea líquida ¿Verdad? Eso sería lo ideal ¿Verdad? Aunque en algunos países como Europa pues hablan de cosechar hasta tres cuartos de línea de leche o sea que hay una gran porción sólida y muy poco líquido por una sencilla razón es obviamente aquí lo que estamos buscando es que el maíz aporte mucha energía aporte muchos carbohidratos y por supuesto entre más madura el maíz o entre más más se va sacando el grano de maíz mucho más ese contenido carbohidrato pero pues hay que jugar con esto porque obviamente entre más busco yo carbohidratos y entre más busco que esto sea sólido la planta se me comienza también a marchitar o a perder a perder hojas verdes entonces esto es muy importante tomar en cuenta entonces uno podría pensar en cosechar en grano de leche o en grano pastoso ¿Verdad? y otra de las cosas por las cuales hay que tener mucho cuidado al momento de cosechar el maíz es eso es con la maquinaria o el equipo que yo voy a trabajar si yo voy a trabajar o voy a cosechar con una chopper como la que se ve aquí en la fotografía de la derecha yo puedo cosechar en línea de leche tres cuartos o sea que haya una buena porción del grano en estado pastoso lo que le llamamos en el campo costoso eso sería el momento más adecuado digamos si yo voy a utilizar una chopper pensando en que ese grano en que ese grano me va a aportar muchos carbohidratos esta chopper tiene tiene muchas ventajas y cumple tres funciones la primera función que cumple es cortar la planta ¿Verdad? la otra función que cumple es picar el forraje y la otra función que cumple es triturar el grano ¿Verdad? por eso es que esta planta este tipo de cosecha ahora me permite cosechar en un estado avanzado de maduración del grano o sea en estado pastoso porque si yo trituro el grano esos granos o esos carbohidratos cuando pasan por el fracto digestivo del animal esos carbohidratos pueden pueden ser absorbidos por por el sistema digestivo el problema sería si yo cosecho ese grano en estado pastoso y no lo manejo con una picadora como o una con una chopper lo manejo con una picadora convencional ese grano se va prácticamente entero al encilaje y se va prácticamente entero al sistema reuminal y yo creo que todos hemos visto cuando ¿Qué pasa cuando un animal come granos de maíz enteros los encontramos nuevamente enteros en la boñiga o sea esos carbohidratos no pudieron o no fueron aprovechados por el fracto digestivo entonces ahí es donde yo hago la diferencia y hago la aclaración que si yo voy a cosechar una chopper no hay problema lo puedo cosechar en estado de tres cuartos o sea pastoso pero si yo tengo una picadora convencional yo no puedo hacer eso ¿Por qué? porque ya lo expliqué el almidón o los carbohidratos que están en el grano no se aprovechan pasan directo por todo el tráfico digestivo entonces en este caso si yo voy a utilizar una picadora convencional yo debería cosechar el grano en estado lechoso en estado lechoso o sea cuando está como chorreada línea línea de leche un cuarto un medio ¿Por qué? porque entonces como ese grano todavía está lechoso es frágil con sólo la fermentación del ensilaje o con sólo la exposición a los ácidos ruminales pues prácticamente los azúcares y los carbohidratos se logran aprovechar ¿Ok? espero haber dejado claro esto que quedara claro si no pues en la sección de preguntas lo podemos lo podemos aclarar más si es necesario ¿Ok? esto pues es lo ideal en el caso del ensilaje de maíz ¿verdad? ya sea aquí o acá si ustedes logran ver pues aquí hay una porción bastante considerada de granos y eso es pues este energía de mucha utilidad para 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 el ganado ¿Ok? vamos a ver algunos resultados de la etapa de investigación ¿verdad? en la primera etapa de investigación lo primero que vemos acá es que prácticamente el rendimiento aquí lo que tenemos son las diferentes variedades costarricenses y aquí abajo pues en amarillo los los cibrios que nos proporcionó el cibrio ¿verdad? y pues aquí tenemos el color del grano y las diferentes localidades lo primero que vemos acá es rápidamente que todas estas cuatro variedades produjeron igual o más materia seca que los cibrios que fueron seleccionados para producción de grano excepto el nutricrano en estas tres localidades que si fue su rendimiento fue inferior en comparación a los cibrios el resto de los materiales produjeron más que más o igual que estos cibrios con fines forrajeros ¿verdad? otra otra parte importante digamos en el caso de Guapeles ¿verdad? es que los rendimientos de Guapeles de las variedades costarricenses fueron mayores que los cibrios con fines forrajeros entonces uno y en términos generales en todas las localidades pasó eso ¿verdad? las variedades costarricenses las mejores variedades costarricenses produjeron más que los cibrios produjeron más excepto en algunas en algunas en algunas zonas ¿verdad? entonces rápidamente también lo lleva uno a concluir que estos cibrios tienen fines forrajeros pero parece que son como más exigentes a ciertas condiciones de clima y a ciertas condiciones de fertilización por tanto pues hay que tener cuidado a la hora de de utilizar cibrios ¿verdad? otra de las cualidades y esta parte es muy importante porque siempre viene una pregunta ¿verdad? yo puedo sembrar maíz para forraje y después quitar la mitad de la mazorca o tres partes de la mazorca o quitar todo el maíz y darle solo el forraje al ganado bueno sí, sí lo puede hacer ¿verdad? sí lo puede hacer usted lo puede hacer ¿verdad? pero eso es como decir comerse como que a usted le den arroz con pollo pero que antes de servir hacen el servicio se lo requitaron todo el pollo ¿verdad? es más o menos parecido la analogía que estoy haciendo ¿verdad? lo rico de un ensilaje de maíz o de un forraje de maíz es la mazorca ¿verdad? y como ustedes pueden ver aquí la producción de materia seca el 54% de toda la biomasa que produce el maíz lo aporta la mazorca ¿verdad? y por supuesto la otra parte importante es el tallo pero que es de menor calidad como podemos ver ahora ¿verdad? y después las hojas ¿verdad? y las hojas si juegan un papel importante ¿verdad? entonces ojo con esto de la mazorca ¿verdad? ¿ok? si nosotros comparamos esto con los hibrios vean que interesante los hibrios estos que evaluamos ¿verdad? es interesante ¿verdad? las variedades costarricenses aportan más las mazorcas que los hibrios los hibrios aportan más a la biomasa total aporta más las hojas ¿verdad? y un poquito más el tallo pero lo interesante es aquí es que las variedades nuestras la parte de la mazorca aporta más a la biomasa total ¿verdad? y si eso lo comparamos con mismos hibrios como los que les comenté anteriormente ¿verdad? que tienen mucha altura ¿verdad? que interesante esos hibrios criollos de mucha altura ¿verdad? es un trabajo hecho por Bosquini en la Universidad de Costa Rica ¿verdad? el 25% la mazorca solo aporta el 25% y el 54% lo aporta el tallo o sea estas variedades de criollas al tener una altitud mucho mayor pues los tallos aportan mucho ¿verdad? y como ahora pueden ver esto es negativo ¿por qué? porque los tallos son de menor calidad en la parte de calidad aquí lo que tenemos es la materia seca ¿verdad? como podemos ver los hibrios costarricenses a la edad de cosecha adquirieron un contenido de materia seca muy parecido a los hibrios eso es importante como les decía anteriormente ¿verdad? para lo que es la elaboración del ensilaje esto fue con papel importante ahora lo vamos a explicar un poquito más la proteína de los hibrios costarricenses andan muy parecidos a los perdón a las variedades costarricenses a los hibrios las fibras pues andan ahí muy parecidas ¿verdad? y lo interesante es aquí es con la digestibilidad también que al final pues son materiales con digestibilidad muy parecidas ¿verdad? ahí en amarillo tenemos los valores aquí de digestibilidad de los hibrios ¿verdad? y aquí el promedio de las variedades costarricenses ¿verdad? esta variable esta variable nunca se le olvida ¿verdad? siempre que habla con productores uno siempre el productor dice ¿cuánto tiene proteína? no, no proteína apenas es una porción de la calidad de un forraje esta variable es muy importante la digestibilidad ¿cuánto del total de forraje o pasto que come un animal fue aprovechado? un pasto puede tener muchas proteínas pero si no no tiene un buen porcentaje de digestibilidad no sabemos nada entonces la digestibilidad es quizás hasta más más importante que la proteína ¿ok? bien aquí viendo un poquito la comparación ¿verdad? y estamos aquí lo que estamos haciendo es ¿cuánto aporta? ¿cuánto aporta? de proteína la mazorca ¿verdad? la mazorca ¿cuánto aporta? la mazorca ¿cuánto aporta las hojas y cuánto aporta el tallo? ¿verdad? y cuánto aporta la flor en color azul son el promedio de las variedades costarricenses y el color este en naranja o rojo pues son los híbridos ¿verdad? y como podemos ver la proteína la mayor cantidad de proteína se encuentra en las hojas es lo primero que vemos ¿verdad? y que las hojas de los maíces o de las variedades costarricenses tienen más proteína un poquito más de proteína que los híbridos ¿verdad? en el caso de la mazorca ¿verdad? también que es el segundo de importancia vamos a ver que los híbridos tienen un poquito más de proteína en la mazorca que la mazorca que los híbridos que las variedades costarricenses que andan ahí alrededor del 10 en el caso de las variedades costarricenses y en el caso de los híbridos alrededor de 11 el que menos proteína aporta es el tallo ¿verdad? es el tallo el que menos proteína de todas las partes de la planta el que menos aporta es el tallo ¿verdad? ok vemos la fibra esto es esto es importante la fibra tiene que ver mucho con el llenado del animal o sea un animal o un forraje que tiene mucha fibra llena muy rápido o llena mucho el animal pero si no tiene nutrientes pues eso no es bueno ¿verdad? necesitamos que el animal se llene pero con nutrientes ¿verdad? entonces la fibra tiene que ver mucho con la digestibilidad y con el aprovechamiento de los flores podemos ver acá como era de esperar que los tallos son los que tienen más fibra al igual que la que la mazorca perdón que la soja la mazorca es la porción de la planta que tiene menos fibra como era de esperar ¿verdad? y eso es importante ¿verdad? si vemos como los tallos de la de la de los híbridos tiene un poquito más de fibra que los que las variedades costarricenses y que en el caso de la mazorca los híbridos tienen un poquito menos de fibra que las variedades costarricenses ¿verdad? y pues algo parecido pasa con con lo de las fibras este ácida detergente ¿verdad? esta esta tiene que ver mucho con la digestibilidad entre menos fibra más digestible es un perdón un material ¿verdad? podemos ver que la mayor cantidad de fibra ácido detergente están los tallos y que la menor cantidad de fibra está en la mazorca siempre entre menos fibra más digestible ¿verdad? y aquí en el caso de la digestibilidad rápidamente vemos que lo más digestible como es de pensar en la mazorca y que anda muy parecida ahí entre las variedades costarricenses y los hirvios del simen 78 y lo otro que es más digestible es la la hoja ¿verdad? y que anda muy parecidos también y como era de esperar este los tallos son los que son los que son menos digestibles ¿verdad? y en este caso este anda muy parecidos entre las variedades costarricenses y los hirvios evaluados ¿verdad? ya en la segunda etapa en lo que es el encilaje en lo que perdón en lo que quisimos evaluar la EJN2 que es este material que tenemos acá ¿verdad? y los diamantes los comparamos con ese hirvio comercial HR960 que se vende bastante acá en Costa Rica la verdad y se utiliza se utiliza mucho este y eso lo sembramos igual ¿verdad? lo sembramos a 75 centímetros 25 entre entre planta y utilizando dos semillas por golpe de cierre aquí pues algunos rendimientos en diferentes localidades ¿verdad? como dije anteriormente en Turruales en Guayabo también en el caso de Turrialba ¿verdad? Aguas Claras en el caso de Upala Barablanca Baras Alcas San Antonio de Turrialba y el promedio ¿verdad? entonces aquí pues tenemos la altura de la planta ¿verdad? cuánto cuánto alcanzó la altura de la planta las diferentes localidades la desviación de esa altura y la producción de materia seca y su desviación pero aquí digamos en forma muy resumida vemos los promedios ¿verdad? los promedios de las variedades costarricenses que son los diamantes y la EJN2 rindieron en el caso de las diamantes 15.505 kilogramos de materia seca por hectárea por corte la EJN2 512 12.520 ¿verdad? y el híbrido 13.485 o sea los rendimientos andan muy parecidos entre ese híbrido que que dije anteriormente que el HR960 anda muy parecido a estas variedades nuestras costarricenses y que fueron en un inicio seleccionadas para la producción de grado ¿ok? otros rendimientos en Aguasarcas de San Carlos también en tres diferentes épocas de siembra ¿verdad? y como podemos ver que en Aguasarcas pues los suelos eran muy buenos ¿verdad? entonces pues hubo muy buena respuesta pero como podemos ver que en promedio la variedad de estas costarricenses nuestras los diamantes y EJN2 en promedio en el promedio de tres fechas diferentes de siembra produjeron un poquito más que ese híbrido este HR960 ¿ok? siguiendo con esta segunda etapa y en la parte del ensilaje realizamos otra siembra de estos mismos materiales para hacer ensilaje y estos fueron los rendimientos que realizamos nosotros hicimos cosecha tanto manual como 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 mecanizada ¿verdad? hay datos de las dos formas pero bueno vamos a presentar esto ¿verdad? antes antes de entrar a esos datos si quisiera compartir con ustedes esta gráfica ¿verdad? esto apenas es una pincelada del proceso del ensilaje ¿verdad? el proceso del ensilaje pues si algún día lo tienen a bien pues podríamos venir a conversar de ellos también ahora con esto de la virtualidad se hace se hace muy fácil ¿verdad? me parece a mí que sí hay que conocer algunos principios importantes elementales para hacer un buen ensilaje ¿verdad? entonces así en términos muy rápidos esta gráfica nos dice que un ensilaje pues ya después de 30 días uno esperaría lograr 30, 45 días lograr la estabilidad de la fermentación y que un proceso de ensilaje pasa por por cuatro diferentes fases ¿verdad? este una primera fase que se le llama la fase aérea que va desde los ceros a un día aproximadamente ¿verdad? una fase de la de latencia que es cuando el material ya como lo vamos a ver ahorita se queda sin oxígeno y comienzan a producirse los ácidos que interesan ¿verdad? pues una fase que es la más larga que va del segundo o tercer día hasta el al día 30 que es la la fase de fermentación que es la más importante y después una última fase que es la fase estable ya cuando el material está listo para ser utilizado ¿verdad? entonces gráficamente podemos mostrar lo siguiente ¿verdad? en ese primer día la fase aeróbica ¿verdad? lo que lo que sucede es que los microorganismos que están ahí en el forraje ya conservado ya empacado ¿verdad? esos microorganismos comienzan a utilizar el oxígeno que todavía queda ahí en el sistema en el en el en el en el en el las plantas siguen respirando una vez que se acabe ese microorganismo esos perdón ese oxígeno aparece ya esa fase de latencia que 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 estábamos hablando ¿verdad? y es cuando comienzan a aparecer las bacterias que realizan la fermentación y que va por ahí ¿verdad? a partir del segundo tercer día comienzan a aparecer esas esas bacterias ¿verdad? y si todas las condiciones están adecuadas se comienza a producir el ácido láctico y se comienza a dar la fermentación que andamos buscando para finalmente terminar con lo que es ya la fase de establecimiento y pues cuando ya podemos utilizar el ensilaje ¿verdad? y este en ese momento ¿verdad? en ese momento que que ya se aprovecha o se consume todo ese oxígeno el pH del forraje este comienza a bajar normalmente cuando un forraje se corta el pH de ese forraje anda alrededor de 5 5 5 y medio y para que se dé una buena fermentación ese pH tiene que bajar rápidamente como se ve aquí en la gráfica y bajar a 4 o menos ¿para qué? para que las bacterias este que realizan la fermentación se vean favorecidas ¿verdad? entonces es importante que baje el pH entonces antes yo les comenté a ustedes del caso del maíz ¿verdad? que era muy bueno para ensilar porque tenía porcentajes de materia seca mayores del 25% eso es importantísimo porque uno de los enemigos del ensilaje es el agua ¿verdad? entonces se ha visto que si el forraje tiene más del 25% de materia seca eso es muy beneficioso lo otro que le dije es que tenían que ser altos en azúcares ¿por qué? porque estos azúcares solubles son los que alimentan las bacterias para que realicen la fermentación entonces si no hay azúcares o si hay poco azúcares las bacterias comienzan a hacer la fermentación y cuando se acaben los azúcares ya esas bacterias mueren entonces la fermentación se 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 detiene o se reduce completamente entonces por eso es que los azúcares son importantes y lo otro que le dije es esto el pH capacidad buffer cuando un forraje se corta les dije tiene entre 5 a 6 como índice de pH y ese pH tiene que bajar rápidamente para que se dé la fermentación algunos forrajes permiten que ese pH baje rápidamente otros no y esa es la virtud del maíz el maíz permite que ese pH baje rapidísimo y eso es lo que se le llama capacidad buffer él permite que el pH va a entonces comienza la fermentación algunos forrajes son más complicados por eso las leguminosas además de otras cosas pues tienen este cierta limitación para hacer este encilaje 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 no es que no se pueda hacer si se puede hacer pero tiene esa desventaja en comparación al maíz y esto pues este es un encilaje de montón ¿verdad? utilizando el mismo picap para hacer la compactación ¿verdad? ahí tenemos también otros encilajes que al final pues el sistema como como se hace el sellado ¿verdad? una 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 zanjita para para tapar bien el plástico como se ve acá y por supuesto para que para que salga otro tipo de encilaje rápidamente así de montón ¿verdad? que se llama el cincho ¿verdad? este tiene el inconveniente que que no se puede compactar con 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 maquinaria ¿verdad? hay que hacerlo de forma manual o utilizando mano de obra ¿verdad? y estos son algunos datos de la calidad de encilaje que hicimos nosotros ¿verdad? en el caso de las variedades nuestras el pH en 2i de 3.85 a 4 o sea de excelente calidad el nitrógeno amoníacal eso es muy importante ¿verdad? tiene que ser menos del 10% los encilajes que nosotros hicimos andan entre el 1 y el 2% y la inestabilidad se movió entre el 65 y 68% ya de los materiales encilados y si ustedes logran ver esta calidad del encilaje ¿verdad? logran ver algunos granos por ahí y eso es lo que les dije o les estábamos comentando que es parte de la calidad de los materiales o de la calidad que aporta el encilaje de maíz en cuanto a costos de producción aquí está muy rápidamente todo lo que es la estructura de costos de media hectárea de maíz ¿verdad? costos realizados al 2020 ¿verdad? y podemos ver en el caso nuestro pues el caso de la cosecha ¿verdad? y el picado nos salió muy muy fue uno de los rubros que más incidieron o fue uno de los de los mayores costos que tuvimos en toda la estructura y simplemente fue porque no nos cuidamos en la hora de realizar la siembra los el área era muy corta entonces tardaba más el chapulín dando vuelta y acomodándose que en el periodo de cosecha y eso pues en maquinaria pues hay que tener mucho cuidado pero lo ideal es tener surco o tener una una siembra si la vamos a cosechar en maquinaria rectangular donde un tracto bastante largo y así pues este incrementar la eficiencia de cosecha por ejemplo los costos de insumos se le da la fertilización ¿verdad? y pues creemos que esto en un sistema de ganadía pues se podría reducir bastante si comenzamos a aprovechar los las excretas que producen nuestros propios animales ¿verdad? creo que que eso es un trabajo que está pendiente y que debería hacerse intentamos utilizar intentamos no hicimos algo utilizar este el purín la fertilización de maíz y la verdad que no voy a mostrar esos resultados pero 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 estuvo interesante lo que vimos por ahí y lo otro la mano de obra ¿verdad? lo que es la mano de obra manual 40% de la mano de toda la mano de obra en la siembra es muy lenta debería buscarse algún tipo de herramienta ahí me recuerdo en aquellas épocas que nosotros utilizábamos este un distanciados a 75 centímetros entre sí jalados por una yunta de bueyes ¿verdad? en este caso podría ser perfectamente un tractor y yo creo que eso ayudaría mucho y nada más de ir distribuyendo la semilla cada 25 centímetros ya para para ir finalizando aquí tenemos lo que son los costos de producción ¿verdad? una producción de 22 22 mil kilos de 22 mil 400 kilos de borraje verde este producidos que corresponden a 6 mil 272 kilos de materia seca nos da un costo por la media hectárea de 455 mil colones para un costo por kilo de ensilaje fresco de 20 colones 35 céntimos por cada por cada kilo de forraje ensilado y por un costo de la materia seca por 70 de 72 colones con 65 céntimos ya de materia seca o sea ya sin sin el agua también otra opción es sembrar el maíz en forma escalonada para cosecharlo en forma en forma fresca ¿verdad? recordemos que el hecho de ensilar pues implica un costo más ¿verdad? sin embargo esta parte de sembrar maíz de forma escalonada pues necesita cierta planificación ¿verdad? aquí tenemos un maíz de 3 meses ya para cosecha tenemos otro de menor crecimiento de 2 meses y otro de 1 mes entonces por lo menos hemos visto que esa es una forma hemos visto recientemente la finca de don Rafael y su hijo habían salas que pues ahí en la parte de que tienen pues una intención por ahí de utilizar el maíz forrajero en fresco de forma escalonada que es otra opción más ¿ok? un plan de suplementación ¿verdad? vamos a compartir esto un plan de suplementación en un caso de que tengamos 25 vacas o 25 interés que suplementar y hemos decidido que vamos a suplementar con 10 kilos de 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 maíz fresco de ensilaje por animal por día y que requiero hacerlo durante 90 días ¿verdad? entonces aquí pues la pregunta es ¿cuánto forraje voy a requerir para esas 25 vacas dándoles 10 kilos por un periodo de 90 días y lo otro es en caso de maíz ¿cuánta área debo sembrar? entonces en el caso de la cantidad de forraje requerido es realmente multiplicando la cantidad de animales por los kilos que le voy a dar a cada animal por día y por los 90 días ¿verdad? eso me da un total de 22.500 kilogramos de forraje eso es lo que necesito para ese periodo para ese grupo de animales para esos 90 días ¿y cuánta área debo sembrar? bueno partiendo de que la producción promedio de esos trados que hemos hecho andan ahí entre 40.000 kilos de forraje verde por hectárea ¿verdad? entonces simplemente dividimos los 22.500 kilos que necesitamos para los 25 animales los dividimos por los 40.000 kilos pues nos dice que necesitamos 0.56 hectáreas lo cual es equivalente un poquito más de media hectárea lo cual es equivalente a 5.625 metros cuadrados para suplementar estos animales dándoles 10 kilos durante 90 días ¿no? en el caso de la producción de semilla pues hicimos también algunos algunos trabajos en aguas arcas trabajamos con 5 productores en total se sembraron 3.000 metros cuadrados de la variedad EJN2 los rendimientos fueron ahí entre 25 quintales por hectárea o sea 1.200 kilos de semilla por hectárea eso fue lo equivalente ¿verdad? con un manejo muy convencional y muy 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 sencillo ¿verdad? y lo que nos dice que para sembrar una hectárea de maíz yo requiero sembrar 250 metros cuadrados para producir la semilla que requiero para sembrar esa hectárea o sea un productor puede sembrar si está pensando en sembrar una hectárea de forraje a futuro de maíz para forraje a futuro con solo sembrar 250 metros cuadrados cosecha la semilla que requiere para sembrar esa hectárea ¿verdad? sembrar esto es importante tomarlo en cuenta ¿verdad? cuáles son las normas o cuáles son los alineamientos que yo debería cuidarme o tomar en cuenta a la hora de sembrar maíz para Sevilla en nuestra fin principalmente estas dos ¿verdad? si yo voy a sembrar dos diferentes variedades o más yo debo distanciar los lotes de esas dos variedades al menos 400 metros entre las variedades otra forma es de separar las fechas de siembra al menos 22 días entre variedades con eso pues yo evito que se dé un cruzamiento entre las variedades entre las variedades de maíz porque recordemos que el maíz tiene una polinización cruzada y si pues las dos variedades polinizan a la misma vez pues se cruzan entonces yo estaría contaminando la semilla ¿verdad? ya a manera a manera de conclusión pues este quiero compartir las siguientes cinco reflexiones diría yo ¿verdad? la primera de ellas es el forraje de maíz es de excedente calidad pero requiere buen manejo ¿sí? el maíz no es un cultivo como el quingrass requiere un manejo específico si quiero obtener un forraje de calidad que al final es lo que tienen que tener todos los forrajes de corte muy buena calidad los rendimientos son variados dependen del manejo y de la variedad y de la fertilización del suelo y de las condiciones del clima si hemos visto y como vieron ustedes en el cuadro anterior pues la variedad depende mucho de la época de siembra depende mucho de la y depende mucho de la de la de la zona donde se esté sembrando también podemos concluir que estas fueron las mejores estas son las mejores variedades que tiene linta que es la EJN2 los diamantes la JSAIS la UPIAP y que tienen potencial forrajero ¿verdad? comparando a los conocidos que trabajamos también estos materiales tienen potencial forraje lo otro es que los costos de un forraje se deben analizar conjuntamente con su ciclo productivo y el valor nutritivo esto que quiero decir que bueno yo puedo tener un buen forraje pero si ese forraje me dura siete meses pues es tiene desventaja a un forraje o alguna otra alternativa que yo lo logro cosechar cada setenta o cada veinticinco días eso pues es mucho más ventajoso ¿verdad? cualquier cultivo yo tengo que verlo por el ciclo productivo no es lo mismo algo que yo coseche a los a los sesenta setenta ochenta días que algo que lo coseche a los ocho o siete meses ¿verdad? estamos hablando de dos cosas completamente diferentes y no es lo mismo que yo coseche un forraje que tiene una este uno uno megacalorías de energía digestible o energía perdón de lactación que en el caso de maíz que tiene uno 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 y esto último es muy importante hay que tomarlo en cuenta la eficiencia productiva del ganado no solo depende de la alimentación sino también de la genética y del manejo ¿qué queremos decir con esto? que podemos tener una buena alimentación pero si esa genética no responde no vamos a lograr mucho ¿verdad? entonces si yo estoy pensando en tener un forraje corte de buena calidad pues también tengo que estar pensando ya que esa genética tiene que responder a esa alimentación o sea esa genética tiene que ser de calidad si no pues no hago nada con mejorar la alimentación si la genética no me responde bien bueno ahí está para para no perder la teoría siempre que hay una charla o una reunión virtual pues siempre hay un perro ahí de fondo claro por seguro y en este caso pues la teoría no se nos cayó bien vea esto es ya para terminar cuál es la mejor época de siembra por lo menos en la zona de ustedes ¿verdad? esta es una grafiquita o es una información que aparece ahí ahora en línea se consigue todo ¿verdad? esto es de de huapeles ¿verdad? y como podemos ver aquí ¿verdad? hay dos puntos de sequía o dos o dos épocas o dos momentos donde baja considerablemente la precipitación ¿verdad? que es en abril y que es en septiembre y si yo tengo quiero hacer un ensilaje y quiero que ese ensilaje sea de calidad yo tengo que buscar el momento donde menos llueve para cosechar el forraje ¿ok? esto es muy importante a la hora de hacer un ensilaje si yo voy a cosechar el forraje aquí en este periodo donde llueve muchísimo junio julio o por acá en diciembre pues tenganlo por seguro que el ensilaje voy a tener problemas si amanece lloviendo y todavía la tarde está lloviendo y yo tengo que guardar el ensilaje seco o el maíz seco pues voy a tener problemas entonces estos días atrás anduve ahí en Guáperes y estaba siendo una época o un momento climático ideal para hacer ensilaje y estamos hablando de septiembre igual que pasa en abril yo creo que la mayoría sabemos eso entonces si yo tomo en cuenta eso y digo que si aquí está el mejor periodo de sequía ¿verdad? en el caso de septiembre y me vuelvo 75 90 días yo debería estar haciendo la siembra por ahí a mediados de mayo junio finales de mayo junio para cosechar en septiembre en este hueco de sequía que hay acá ese es el primer uno de los momentos de siembra igual si quiero aprovechar este periodo seco también me ubico acá y me vuelvo unos 75 90 días y yo debería estar sembrando a mediados finales de enero febrero para cosechar en abril o ahí por ahí abril marzo por ahí es donde está la ventana la mejor ventana para hacer para hacer ensilar bien eso era lo que tenía para compartir no quiero dejarlo sin antes agradecer a productores que nos ayudaron porque esto realmente como es de esperar no lo hicimos solo nosotros en la lista tuvimos ayuda de productores como es don Diego Solís allá en Aguasarca de San Carlos don Arturo Lobo de Monteverde y por supuesto el acompañamiento el apoyo de ingenieros del Ministerio de Agricultura y Ganadería como de Monteverde en el caso de Aníbal en el caso de Turrialba Aní López en el caso de Guapiles el INTA pues Moisés nos también fue parte del equipo de trabajo la Universidad de Costa Rica Saúl Brenes pues también nos colaboró nos ayudó muchísimo en la parte de este trabajo después tuvimos varios estudiantes entre ellos Eddie Blanco que hizo una tesis de estos salieron dos tesis en el caso del maíz tres tesis más bien en el caso del estudio del maíz entonces queremos agradecer a estas personas y pues todos aquellos que de una u otra forma colaboraron con el trabajo bien eso era lo que yo tenía para compartir así que pues ahí los dejo y muchísimas gracias y cualquier consulta comentario pues ahí estamos a la orden como siempre perfecto William muchísimas gracias muchísimas gracias don William adelante don Oscar no sé si vas a a dirigirlo de las preguntas sí bueno al menos de en el chat solo acabas de anotar una consulta que tiene que ver con la parte de cómo acceder a la semilla de estas variedades y como más o menos cuál sería el costo sé que nosotros a nivel de INTA se puede contactar directamente a la estación Enrique Jiménez Núñez que tienen semilla disponible y eventualmente se podría se podría coordinar un traslado desde Cañas eventualmente hasta la estación Los Diamantes en Guapiles si ese fuera el caso dependiendo de la de la cantidad no sé ahí William si vos más o menos tenés una idea de cómo en cuánto anda el costo de la semilla Sí, sí la semilla anda alrededor de dos mil cien dos mil doscientos kilos de semilla por ahí por ahí el costo sí y como decir vos eso es nada más de coordinarlo con la estación y pues como aquí en Guapiles tenemos también una estación pues se retiraría aquí eso creo que se maneja de esa forma Exactamente ya les voy a anotar también ahí en el chat el teléfono de la estación Enrique Jiménez Núñez y pueden ponerse en contacto con la con la estación en ese sentido para 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 acceder a la semilla ¿verdad? 1-0-5 William hay una consulta muy específica es a nivel de sustitución para bajar costos de producción sin bajar producción de leche ¿cuánto podría ser la la sustitución de kilogramos de ensilada de maíz por kilogramos de concentrado? Don William tiene tiene deshabilitado el micrófono Sí ya me di cuenta bueno bien esa es una pregunta que es muy compleja en cierta forma de responderla aquí ¿por qué? ¿por qué? porque habría que habríamos tendríamos que ver qué otras cosas también está recibiendo el ganado este sí sí yo les dije desde un principio que lo primero que hay que abordar en la alimentación es el pasto de piso entonces habría que analizar un poco qué cantidad de de pasto de piso estaría este consumiendo esos animales y cuál es la cantidad y calidad de ese pasto de piso entonces dependiendo de eso pues uno podría pensar en qué podría estar sustituyendo y lo otro es cuánto concentrado estaría dando ¿verdad? pero en términos así muy muy generales este uno podría pensar o una de las recomendaciones más rápidas y digamos y más certeras porque con maíz no lo hemos hecho pero lo hicimos con avena forrajera ¿verdad? que es otro cereal y lo más certero digamos en pensar en sustituir el concentrado yo pensaría que la primera recomendación y que habría que darle a un productor es que piensen sustituir el concentrado pero en la última fase de lactancia no quizás en las primeras etapas de lactación para no correr el riesgo de algún problema de alimentación ¿verdad? entonces uno en la primera en la última etapa de lactación podría pensar en sustituir una parte del concentrado ¿verdad? y ahí como te digo habría que ver cuánta cantidad ¿verdad? pero por ejemplo si una vaca está produciendo no sé siete kilos de leche ¿verdad? y le está dando un quince un kilo de concentrado perfectamente podría reducir hasta medio kilo de concentrado habría que ver otros factores podría reducir hasta medio kilo de concentrado por ocho o siete kilos de ensilaje de maíz ¿verdad? o cinco eso eso hay que analizarlo con un poquito más de cuidado y con datos más 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 este más de la finca ¿verdad? ok perfecto William la otra consulta es para lo que es control de plagas si es viable o la viabilidad de realizar quemas controladas si es viable realizar quemas si controladas para lo que es control de plagas ¿a qué se refiere quemas? no 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 sé si es quema de juego o a qué se refiere me imaginaría que sí no bueno por lo menos por lo menos de lo que es control de plagas como dije pues el el problema más grande es el cobollero y pues ahí no queda otra de trabajar con algún insecticida o algún control biológico pero en este en este momento la verdad que no no conozco además de de las hormonas estas también que se colocan para para atrapar este parte de 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 la palomilla que 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 se desarrolle el control el el gusano cobollero no lo 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 la quema controlada realmente no ha nunca lo he escuchado ni lo manejo tampoco ok si nos consultan si nutricionalmente existe alguna diferencia entre asumo que es grano lechoso y pastoso sin tomar en cuenta la forma o la máquina que se utilice para aplicar el forraje claro claro que si puede haber una diferencia como lo dije el grano pastoso tiene mucho más almidones tiene más carbohidratos que un grano lechoso y podría pensar que el grano lechoso tiene un poquito más de proteína o podría tener un poco más de proteína que el grano pastoso recordemos que como como avanza la edad de la planta la proteína comienza a reducirse pero en el caso del maíz los almidones comienzan a incrementar entonces gano energía pero probablemente pierda un poquito de proteína pero en este caso recordemos que el maíz le estamos apostando a la fuente energética y no a la proteína ¿verdad? ok y en esa misma línea existe alguna restricción en cuanto a cantidad de consumo no bueno es un forraje recordemos que es un forraje ¿verdad? es un forraje es fibroso entonces pues este por lo menos en lo que hemos indagado no 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 existe limitación en cuanto a consumo ¿verdad? lo único es que aquí estamos hablando de balance económico ¿verdad? si yo estoy pensando en alimentar el ganado solo con 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 maíz forrajero pues el costo probablemente me va a ser mucho mayor si combino el pastoreo con maíz forrajero ¿verdad? o ensilaje de maíz ¿verdad? estamos hablando de cosas completamente diferentes ¿verdad? y eso hay que considerarlo también ok perfecto bueno a nivel de a nivel de Zoom no hay ninguna otra consulta no sé si a nivel de de Facebook de Gerson tal vez no no en Facebook no tenemos preguntas no tenemos consultas si alguien quiere hacer uso de la palabra por Zoom pues en ese momento si no estaríamos cerrando la sesión sí exactamente creo que no parece que no nada más para bueno ahí en la presentación y a los señores de la cámara pues ahí queda mi correo y queda mi número tenemos un boletín donde donde pues este resumimos todo este esto que compartimos hoy ¿verdad? y está a disposición si alguno lo requiere con mucho gusto se lo se lo hacemos llegar sí no gracias a William sí por esa información adicionalmente bueno afortunadamente algo que nos permite esta virtualidad es grabar toda la toda la sesión informativa de hoy entonces en los próximos días la estaríamos publicando en el perfil de YouTube que tiene el INTA y también ahí yo le una vez que ya esté publicado yo le genero el enlace para que también Gerson lo pueda publicar para que yo también los distintos participantes del día de hoy así como otros agremiados puedan consultar el el enlace con la charla el día de hoy de parte nuestra del INTA del Departamento de Transferencia y Tecnología de la Dirección de Investigación de la Unidad Pecuaria y Fundecoperación darles las gracias y obviamente excederles las gracias a la cámara por toda la colaboración el día de hoy perfecto por parte de la cámara agradecerles a don Oscar a don William que sacaron pues un ratito de su tiempo verdad para traernos el día de hoy esta interesante charla igualmente recalcar que bueno la charla está haciendo pues transmitida en Facebook Live de la cámara de ganaderos ahí queda grabada y puede ser consultada también en cualquier momento muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy gracias por las consultas y seguimos a la orden en cualquier cosa que la cámara pueda apoyarlos y igualmente gestionar este tipo de alianzas y de puentes entre cámara e instituciones para eso estamos a la orden muchísimas gracias a todos y que pasen buena tarde igualmente buena tarde para todos